Dominicano Dominicano De mis raíces yo no voy a olvidarme Soy de una raza tan humilde y tan grande Que de sus penas hacen rayos de sol Dominicano Suelto Dominicano soy de mis raíces Yo no voy a olvidarme Soy de una loma y lo llevo en la sangre Conseguiste yo por la gracia de Dios Por el ya que esté mi estrella No me olvido de mi gente Quiero ser fiel a mi tierra Y cantar sencillamente Dominicano soy De mis raíces yo no voy a olvidarme Soy de una raza tan humilde y tan grande Que de sus penas hacen rayos de sol No voy a olvidarme No voy a olvidarme No voy a olvidarme Un saludo ¡Gracias por ver! No quiero que se me olvide Mis primeras inquietudes No hay situación que me obligue A vivir entre las nubes Yo sé que mi voz me suena Acordí un vida y tambora Y color de mi bandera Ni sentir dominicano Y no digo que mi raza Sea la mejor del pueblo Solo canto con amor Si algún día yo puedo Caminar ¡Gracias! Gracias por ver el video.